Noticias en Contexto Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos, para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Noticias en Contexto A mediodía del martes, tras ser llevado a los juzgados en la ciudad de Chinandega, el sujeto José Martín Ocampo Aburto, de 36 años, admitió el asesinato de la adolescente Jocelyn Pineda Romero, de 17 años, ocurrido el pasado sábado en Chichigalpa. En la audiencia preliminar Ocampo Aburto, admitió el crimen tipificado como robo agravado y asesinato agravado. Por tanto, la sentencia en contra del sujeto será leída el próximo 13 de febrero. El fiscal del Ministerio Público solicitó las penas máximas, 7 años de cárcel por robo agravado y 30 años por el asesinato de la adolescente. Noticias en Contexto Ángel Eduardo Gaona y Amanda López, progenitores del periodista Ángel Gaona, asesinado en Bluefields en abril de 2018, regresaron del exilio para continuar exigiendo justicia por el asesinato de su hijo. Pero queremos regresar para exigir justicia, para seguir nuestro trabajo pastoral. No queremos repetición de que ningún nicaragüense viva lo que a uno le ha tocado. Noticias en Contexto Marlon Sainz, conocido como el chino Enoch, militante sandinista que recientemente criticó el rol de la juventud sandinista por repetir discursos sin contenido del FSLN, se lanzó en críticas en contra de Rosario Murillo y William Grigsby tras cuestionar al partido sandinista. Todo el mundo señaló que a la hora del 2018 se coyerieron la chavalería mariconada, que supuestamente hoy, según el chilegris, son los dueños del país, de los supuestos jóvenes sandinistas que se escondieron y se corrieron. Esos jóvenes que promueve Rosario, que la Chayo lo pone como la última maravilla, se escondieron, se perdieron y fuimos los viejitos los que asumimos la defensa de este paquete. Un viejito de nosotros vale como por cinco, como por diez para defender la revolución de esos supuestos jóvenes sandinistas y que no se corrieron por cobarde, se corrieron por falta de convicción porque no les han enseñado ni les han dado capacitación político-ideológica.